No se siente, no se siente, no se siente, mamita, yo que estoy grande, somos duro, alante, dile que, dile que no, punto, dame una, dame dos, dos, voy a pedir cuando, eso un poquito para allá, para allá, croqueta, croqueta, aspirina y punto, tres, tres, cinco, seis, pasea, pasea, pasea por detrás, por detrás, detrás, cinco, seis, siete, no, no pasa nada, ahí, bailamos, dos, tres, bailamos, dos, tres, bailamos, dos, tres, bailamos, tres, cinco, seis, siete, croqueta, croqueta, pasea por detrás, tres, cinco, seis, siete, detrás, tres, cinco, seis, siete, por detrás, tres, cinco, seis, siete, por debajo, tres, cinco, seis, siete, dos, tres.